Bueno, he concluido la reunión con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich. La provincia, por mi intermedio, le planteó tres temas muy importantes. En primer lugar, el tema de la deuda que la Nación mantiene con la provincia de San Luis. Gran parte está judicializada. El segundo tema es vinculada a la reglamentación del Decreto 699, de la prórroga de la promoción industrial. Y el tercer tema, vinculado al apoyo a la creación de la Universidad Nacional de Comechingones, cuyo expediente legislativo fue presentado por nuestros senadores nacionales y está en la Comisión de Educación del Senado. En los tres temas, fijamos como criterio una agenda en donde la Vicejefa de Gabinete va a darle continuidad con nuestro fiscal de Estado, tanto en la deuda, en lo que es el Decreto 699, como así también en lo que es el apoyo a la creación de la Universidad Nacional. Adicionalmente a los tres temas, se planteó un cuarto tema que tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo y que tiene que ver también con un reclamo de la provincia, cuál es que las fuerzas de seguridad en San Luis, los policías y los penitenciarios, se les descuenta como aporte previsional un 17% para los policías y un 15% para los penitenciarios y debería ser del 8% a partir de que las demás provincias que han transferido las cajas de jubilaciones tienen ese descuento. Eso supone que del 17% al 8% del descuento previsional, un mayor salario de bolsillo para los agentes de policía y también para los agentes penitenciarios. El jefe de gabinete asumió el compromiso de instruir a la ANSES para que la semana próxima podamos firmar el acuerdo y de esa manera ponernos en un plano de igualdad a todas las demás provincias que han transferido su caja de jubilación a la Nación. Esto supone de bolsillo un mayor ingreso para las fuerzas de seguridad de la provincia de San Luis sin resentir por supuesto en absoluto todo el esquema de retiros.